Pasado por mi vida y mi puta me ha robado tu cariño Mucha vez te estarás atado de olvidarte Pero sigues aquí dentro de mi ser Los placeres que una a una me brindaron No lograron acercarte de mi mente Yo te busco acariciarte con tu labio Ya no encuentro la ternura de tu amor Oye, miren A ver si lo baila A ver, a ver Vamos a aplaudir Vamos, 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 vamos Eso, vamos Baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Todo hay ilusión Eres una esperanza Que para el amor Sirve de alimento Cuanto he soñado con tenerte Darme mi beco y todo mi amor Cuanto he soñado con tenerte Darte mi beso a ti todo mi amor, toda ilusión Es una esperanza que para el amor sirve de alimento Cuanto he soñado con tenerte aquí Darte mi beso a ti todo mi amor, cuanto he soñado con tenerte aquí Darte mi beso a ti todo mi amor La 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 ila la 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 no me puedo más quedar aquí Me vas a contratar, de bailarina ¿Cómo te vas a hacer un Instagram? Un Instagram para bailar el canal ¿Para otra vez el vestido? ¿Cómo te subiste a Marcelito? Un asunto ¡Masuto! ¡Masuto! ¡Hasta bien! ¡Hálele! 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 ¿Qué es lo que te lo estábamos haciendo? ¡Hálele! 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 ¡Oh, por respeto! Gracias a Dios que me subieron arriba porque el pepeca prisa, del pepeca de sus oyentes, de Mayro, que quería subir y me dijeron que no. Que yo no creyera, que yo no creyera, que yo no creyera. Pero existe, pero existe. Cantamos, cantamos. que yo exista, que yo exista, que yo exista ay mamá canta esa, canta esa no se cual es, canta esa poca de poder no te muevas no se lo voy no se lo voy no se lo voy no se lo voy esa es la canta mi amor cuando estamos haciendo el delicioso el delicioso no me voy a querer más poquito que ayer por toda la vida que me voy no se lo voy no se lo voy no se lo voy todo se olvida no se lo voy esa noche de amor yo seré para ti lo que tanto has soñado Esta noche de amor Tú te das para Lo que nunca he tenido No te vayas así Dame un poco, mi amor Pero estoy suminando De este amor Si vivo Baila pues Baila 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 Vamos Lelicu Vamos Lelicu Vamos Lelicu Vamos Lelicu Vamos Lelicu Baila Baila ¿Qué te ganaste? El casco Vamos Lelicu La mano arriba La mano arriba Saltando Saltando Vamos Lelicu Vamos Lelicu Vamos Lelicu Vamos Lelicu Baila 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!